Les presento mi olla de cocimiento lento de Hamilton Beach. ¿Sabía usted que su familia puede ahorrarse 5.000 o más colones al mes en su residuo mensual de electricidad? Cocinar de noche le permite tener más tiempo libre, los alimentos quedan más deliciosos y como ya les dije, el ahorro económico va a ser gustado. Este electrodoméstico puede convertirse en el más eficaz de su cocina. Las hojas de Hamilton Beach producen temperaturas más más constantes, por lo cual funciona poca energía a lo largo de muchas hojas. Esto la puede tener más eficientes frente a otros electrodomésticos, así que empiece a ahorrar con Hamilton Beach.